¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a colocar un video en su Select Server para su emulador de MUO Online. Voy a ocupar los files de MS Pro, pero funcionan para cualquier tipo de files. Entonces, vamos a ver. Les voy a dejar en la descripción del video un link para que puedan descargar los archivos necesarios, la DLL necesaria y el programa para poder ejecutar esto. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta que les dejé ahí para descargar y van a escoger la versión de su main. En este caso, el mío es este. Yo lo voy a abrir y voy a copiar esto en mi cliente. Y lo copio, voy a donde tenga mi cliente. Yo lo tengo aquí, aquí está mi cliente y aquí lo voy a pegar. Perfecto, ya está ahí pegado. Ahora, me voy a ir a mi encoder o a mi main info, lo que ustedes tengan, y lo voy a pegar ahí también. Bien, esto para que quede ligado esta DLL y pueda ser reconocido por su cliente. En muchas ocasiones no hace falta, pero es un paso importante para que no les dé algunos problemas. Entonces, también cópienlo en su encoder o en su main info. Perfecto, ya lo tenemos copiado. Ahora vamos a abrir nuestro encoder.ini o nuestro main info y vamos a dirigirnos aquí a donde están los plugins y vamos a colocarle el nombre de la DLL que acabamos de pegar aquí. Entonces, vamos a darle rename para que nos quede igualdito el nombre. Y vamos a minimizar esto aquí. Plugin 2, lo pegamos y le agregamos DLL. Muy bien, le damos archivo, guardar y listo. Ahora, ejecutamos nuestro encoder o nuestro main info y hacemos los cambios correspondientes en nuestro cliente. Copiamos lo que tengamos que pegar de nuestro main. Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? En MS PRO, pues nada más hay que darle doble clic y listo. Se hacen los cambios en el cliente. Muy bien, ya tenemos hechos los cambios en nuestro cliente y ya la va a detectar. Ahora, viene lo interesante. Vamos a abrir aquí donde dice Video Converter. Le damos doble clic y tenemos estos programitas. Bueno, en realidad es este programita y este VAT. Y este sería el video que vamos a dejar como nuestro Select Server. ¿Ok? Ahora, vean, vamos a darle doble clic para que vean que es un video. Ok, ese es el video que quedará de fondo en el Select Server. Pueden colocar cualquier video. Se recomienda que no esté tan pesado y que sea, pues, una continuo, ¿no? O sea, vean, que no se vea el corte. Si yo vengo para acá, no se ve el corte. Vean, sigue, continúa el video. Pero pueden colocar lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, pues, es su servidor. Entonces, hay dos opciones. O dejamos dos opciones para los VAT. Vean, está este VAT en el cual podemos configurar a nuestro gusto. Vean, introduce la calidad deseada. Podemos colocar del número 1 al 31. Y el número 1 sería la máxima calidad y el 31 sería menor calidad. Yo le voy a poner que se convierta en la mejor calidad. Una resolución. Le voy a poner que la resolución sea 1920 por 1080. Ya a ustedes, depende de la resolución que le quieran poner. Tiempo en donde inicia. Ok, entonces, vean. Este es un video largo en el cual se repite todo, todo se repite. Entonces, podemos hacer un corte y dejarlo de 0 segundos a 5 segundos. Y no se va a ver mucho la diferencia. Y nos ahorramos espacio, o mejor dicho, ¿cómo se dice? Nos ahorramos el tamaño de nuestro select o de nuestro video. Entonces, tiempo en el que inicia. Arriba está el formato. Vean, son horas, minutos y segundos. Entonces, inicia en el segundo 0 y lo vamos a cortar o que termine en el segundo... Ay, perdón. 0, 0, 0, 0 y dijimos 0, 5, habíamos dicho. Vamos a darle un poquito más al 0, 8, da igual. 3 segunditos más. Y listo. Ahí se convirtió y ya lo tenemos aquí. Vean. Ok. Entonces, vamos a copiar este, copiar y lo vamos a pegar en nuestro cliente. Vamos a... Vengamos el cliente, data y lo pegamos en la carpeta data. Listo. Ahí está. Vean. Ok. Ahora, vamos a ejecutar nuestro main y verificar los cambios. Vamos a ver si ya nos quedó o necesitamos hacer algo más. Entonces, esperamos a que cargue. Y vean, ya tenemos nuestro select cambiado y dura 8 segundos el fondo. Y si notan, pues no se nota el corte del video. Ah, ahí está. 8 segundos. Ok. Entonces, en lo que hace ese corte o en lo que pasa eso, ya el usuario ya se logueó y ya todo. Vamos a ver cuánto pesa nuestro archivo que acabamos de convertir. Pesa 28 megas. Ok. Tengan en cuenta esto. Entre mayor calidad, entre mayor resolución y entre mayor duración tenga el video que pongan de fondo, más va a pesar. Entonces, no pongan videos tan largos, con muchísima calidad, etc. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Vean. Vamos a colocar otro video cualquiera. En este caso será la introducción de los videos y lo vamos a colocar aquí. Vamos a cambiar, vamos a quitar este de aquí porque ya no me sirve este. Vamos a renombrar este y le vamos a cambiar el nombre por login screen. Y listo. Recuerden colocarle ese nombre para que simplemente al darle doble clic al VAT y, ¿cómo se dice? Y configuren, se lo reconozca. Si no dice login screen.mp4, no va a ejecutarse correctamente el VAT y no se va a convertir a este archivo .exi. Ok. Entonces, recuerden cambiarle el nombre y listo. Entonces, vamos a realizar una vez más los pasos, pero en esta ocasión ya no voy a ocupar este VAT, sino voy a ocupar al otro que está aquí en la carpeta de FAST. Este con simplemente darle doble clic va a convertir el login screen. Ok. En este no tiene que configurar nada, ya tiene una configuración predeterminada. Voy a borrar este para evitar confusiones y, vean, voy a ejecutar con doble clic y se va a convertir. Ya vieron, y se evitan estar haciendo la configuración de la calidad en la que lo quieren y la resolución. Simplemente toma un por default ciertos valores y listo. Lo reemplazo en mi cliente para que se efectúen los cambios y voy a ejecutar el main para ejecutar el cliente. Y verificar que se haya cambiado mi select. Vean. Les digo, ya depende de ustedes el video que quieran poner. Yo les recomiendo que aprendan a utilizar Adobe After Effects para que puedan mejorar su select y quede más bonito. En este caso, pues es al azar, ¿no? Es ahí casi cualquier video. Ok. Vamos a hacer otro corte por ahí para que aprendan bien, bien cómo son los cortes. Entonces voy a borrar esto que ya no me sirve. Este, este, lo voy a cambiar el nombre. Vamos a cambiarle el nombre por Login Screen. Login Screen. Login Screen. Ahora, vamos a darle doble clic para que vean que este video dura muchísimo. Vean. Este video dura, a ver, dos minutos cincuenta y tres minutos dura. Entonces, para este video largo, ocupo el VAT que me deja hacer configuraciones, no el rápido. Porque el rápido me va a convertir todo el video. Yo quiero el VAT que me deja hacer configuraciones para hacerle un recorte al video. Entonces, calidad deseada, uno. Resolución deseada, mil novecientos veinte por mil ochenta. Tiempo en el que inicia, a mí me interesa cierto fragmento del video. Y no me voy a poner a verlo todo porque pues dura mucho. Pero yo lo tengo que está más o menos por el cuarenta. Ahora, sí, en el segundo cuarenta, del segundo cuarenta, y termina en el segundo, termina en el segundo, permítanme, cincuenta y siete. Vamos a ver al cincuenta y siete. Cero, 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 cincuenta y siete. Entonces, del cuarenta al cincuenta y siete. Estamos esperando a que termine de convertir, porque pues obviamente está haciendo los recortes y demás. Entonces, esperamos, ahí está. Listo. Ahí está. Pero si notan, este pesa ciento diecinueve megas. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado porque su cliente se les va a elevar muchísimo su peso por hacer esto. Obviamente ya habría que usar algún otro programa de edición de video para bajarle un poco la calidad al video. Y pues bajar los megas, ¿ok? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Por lo pronto yo les estoy enseñando a cambiarle el fondo. Vean. ¿Ok? Y recuerden colocarle o descargar videos Full HD. En este caso, el video que tenía no es Full HD y por eso se ve además pixeleado. Entonces, para no fastidiar su cliente y que no se vea feo, intenten que sea HD y que no se vea mucho. O sea, que tenga cierta duración y no esté ahí toda una película de fondo. ¿Ok? Ahora, pues espero que les... Pues espero que les haya gustado el video. No duden en comentar, suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.